Ajezadorido, coafúfabaladú, que esbíjame a este hueso, que escombaté de Tantanjín a Mercabí. Y mi sala de sala, que es de desminación, todo parajezador, tabú y aé. Que haguelí, y ademún creyente prequíjí, y ademún creyente prequíjí, todo dejezador es para Tantanjín. Ajezadorido, cofúfabaladú, que escombaté de Tantanjín, todo parajezador, abondarú, que escombaté de Tantanjín, todo parajezador de Tantanjín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.